Artículo 82 para preguntarnos qué es lo que podíamos contar. Había dos vertientes con las cuales podíamos hablar de la historia de la Constitución. La primera es la propia Constitución. Se organizó un coro que la dice de distintas formas, lúdicas, muchas veces otras partes solemnes. ¡37! ¡La nacionalidad mexicana! Y la segunda parte, la Constitución fue hecha a base de discursos. Allí tuve ocasión de ver y de estar en contacto íntimo con el pueblo. Fue todo un reto actoral, sin lugar a dudas, hacer discursos de oratoria, haciendo personajes históricos, no aburrir a la gente y decir cosas interesantes. Artículo 76 El grado es denunciable Por causa grave ¡Renuncia! 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 ¡Renuncia!